Sabrosura Sabrosura Y voy para allá ¿Cuáles fueron los momentos en que yo a ti te engañé? ¿Fue el temor o fueron celos? Lo que no te hizo entender Y a pesar de que te quise Me engañaste traicionera Mas ahora te diste cuenta Lo grande que fue tu error Y ahora tú quieres volver Mas yo tengo un nuevo amor ¡Ajá! Ya tú no puedes volver Porque tengo mi nuevo amor Te di mi vida también cariño Pero te digo que ya tú no puedes volver Ya tú no puedes volver Porque tengo mi nuevo amor Tú me dejaste solito y triste Y ahora me pides que lo que quieres es volver Ya tú no puedes volver Porque tengo mi nuevo amor Cosita buena siempre te quise Pero ya ahora ya no te puedo querer Ya tú no puedes volver Porque tengo mi nuevo amor Te di cariño y calor de mí Yo te juro mira que yo nunca te engañé Ya tú no puedes volver Porque tengo mi nuevo amor Sabrosura 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 Ya tú no puedes volver, porque tengo mi nuevo amor Ya tú no puedes volver, porque tengo mi nuevo amor Ya tú no puedes volver, porque tengo mi nuevo amor Sabrosura